Autoridades de Colombia investigan la posibilidad y responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional en la detonación de una bomba que dejó ayer 24 policías y dos civiles heridos en el centro de Bogotá. Ocurrió después de un nuevo ataque contra el oleoducto Caño Limón, Coveñas, que mantiene paralizado el bombeo de petróleo. Una de las hipótesis de los investigadores allá en Colombia apunta a un comando urbano del ELN como responsable de estos ataques. ¡Gracias!